Revelan la cantidad de hierba que compró Alejandra Guzmán en una tienda Como si no fuera poco el escándalo que atraviesa la cantante por las recientes declaraciones de su hija Frida Sofía En donde no solo despotrica de su rol maternal, sino que también revela que la reina de corazones anda con su expareja La mexicana fue vista en una tienda de venta de cannabis y hoy se dio a conocer cuántos productos compró Le gustan las cartuchas de líquido, así para que no huela el olor y pueda fumar donde quiera El programa Suelta la Sopa dio a conocer en una entrevista con el encargado del local Cush en Los Ángeles, California Que se dedica a expender legalmente sustancias Y él reveló que esta fue la primera visita de Alejandra al lugar En donde aprovechó para comprar dos tipos de productos, uno líquido y otro más sólido Los cartuchos que dices son como lo que hacen el vaping Sí, 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 uno de esos y también uno de los boxes que tenemos nosotros de LA Cush Lo más que ese sí viene en forma así además de marihuana Oye, y cuando vino Alejandra, ¿qué te contaron tus compañeros? ¿Cómo se portó? Venía así muy alegre, feliz de estar aquí comprando marihuana y sí, se la pasó bien ¿No te dijeron si venía acompañada de algún galán o sola? Sí, vino con tres, pero yo no sé cuál era, quién y quién También contó que la intérprete de canciones como Mi Peor Error Estuvo muy contenta y satisfecha de poder adquirir los artículos Al tiempo que dijo que estaba junto a tres personas de quienes no conoce detalles Asimismo hizo referencia a que Ale gastó alrededor de 100 dólares en la compra No, no, no tuve idea, pero se me dice que sí se gastó 100, más de 100 dólares Desde que salió a la luz esta información, se ha dicho que el cannabis es la sustancia menos fuerte con la que se vincula a una rockera Con todo y los excesos, pues a través de los años la famosa ha lidiado con su adicción E incluso en alguna ocasión su ex marido fue detenido con kilos de estos compuestos Hay que recordar que en California es totalmente legal el comercio de dicho compuesto Y para varios medios internacionales, Guzmán aprovechó que está de gira por la entidad Y fue a comprar tal vez para desprenderse de tanto embrollo que lleva encima Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video Deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo